El capítulo 4 de La Casa del Dragón, titulado El Rey del Mar Angosto, ha llegado, y en este vídeo os cuento qué me ha parecido. El capítulo empieza con Daemon volviendo a Desembarco del Rey, con un corte de pelo y una corona que le sientan genial, tras haber triunfado en la batalla contra los cangrejeros vistos en el capítulo anterior. A pesar de que Daemon no es del agrado de su hermano, el rey Viserys, este le agradece lo conseguido y es bien recibido. Podríamos catalogar a este capítulo como el más caliente hasta ahora, dado que Daemon seduce a su propia sobrina Rhaenyra, aunque finalmente no ocurre nada entre ellos. Pero Rhaenyra se queda tan caliente que se cepilla a su guarda real, Criston Cole. Por cierto, genial el montaje hexa-equo de las dos escenas sexuales que tenemos en el capítulo, una por placer y la otra por deber. Tenemos también acercamiento entre Alicen, la actual reina, y su amiga de toda la vida, la princesa Rhaenyra. Pero por culpa de la mano del rey, el padre de Alicen, la trama se vuelve crucial para el devenir de los personajes, ya que por un lado tenemos al rey en una encrucijada entre lo que haya podido ocurrir realmente con su hija y su hermano, y lo que le cuenta su mano, Otto Hightower. La conversación entre estos dos es uno de los mejores momentos del capítulo, magnífico duelo actoral entre Rhi Zeefans y Paddy Considine. En definitiva, estamos ante posiblemente el mejor capítulo hasta ahora, cocido a fuego lento pero con un magnífico desarrollo de personajes, y unos diálogos y tramas que ya comienzan a semejarse mucho más a lo visto en Juego de Tronos.